En el reverso de tus ojos, memorias vegetales de la tierra, sombra, puntos negros, semillas de luz, por dentro de los párpados, se mueven, juegan. ¡Qué difícil leer por dentro, inteligencia! Volver al bosque donde una vez quisimos ser por siempre niños. ¡Oh, vágulas, oh, blándulas, anímulas, oh, nanas, lula baby, olivélulas, pura vida, sin apenas redes de símbolos, instinto de alegría! ¡Qué difícil, conciencia, ir más allá de ti, pero contigo! Y pasa por detrás, en sombra, la sombra, una palabra, una pantera. Voy entrando en mi edad como en un abandono o un sendero menguante. ¡Qué difícil ahora tan sólo incorporarse es, cuando eres sólo un animal cansado que lame sus heridas! ¿Quién podría decir de dónde viene el miedo? ¿Por qué es tan ominosa la soledad que acecha entre los árboles? ¿Con qué mundo, o lenguaje, u olvido de lenguaje, limita mi silencio? Este vapor de oscuridad que no sé si se posa desde arriba, o si brota del suelo, o si no seré yo, no sé si tendrá fondo. Si, más allá del plomo, del azogue, de la ilusión y niebla en los espejos, más allá del cristal, sigue volviendo a acariciar la espalda de la noche. Con sus rosados dedos, otra aurora. He conocido gente que se abraza a los árboles para sentir el fondo de la tierra. Son sagrados los árboles. A veces, para que te des cuenta de que existes, se te enganchan al pelo los rosales silvestres. Cuando no me ve nadie, yo me abrazo a escondidas al tronco de los árboles, si hay alguien me conformo con pasar una mano, casualmente, por la áspera corteza, y alargar el contacto, presionar la madera que late con los dedos que circula en los nudos, los nudillos, y baja, adelgazándose, terrón, roca, gusano, por las hebras de vello más finas de las más finas raíces, entonces, dulce, ¿dónde la oscuridad total? Entro en la piedra a través de las palmas de las manos. ¿Conoces el país donde florece el líquen? Sus ríos como el óxido de cobre. En el silencio, con el aire puro, por los montes de Venus vienen verdes. El alma era lo mismo que él, en vez de una hoja, muy nueva, atravesada por un rayo de sol. Un pensamiento de luz encendiendo lo verde. No, no se olvida nunca la hoguera de los árboles, como nunca se olvida el olor de la sombra que asoma en el perfume de la higuera. Alma del conde de Orgaz. Dentro de mí hay una criatura sin cuerpo, sin edad, sin atributos que se asoma a mis ojos. Un puente con el mundo que es maravilla y asombro. Criatura invisible, felizmente ensartada en el collar celeste de la luz. Criatura que asiste, deslumbrada, al mayor espectáculo. El mundo. Hoy el mundo se ha desnudado en bosque y le cuelgan las partes por la hiedra. Silencio absorto, corazón en éxtasis del mundo. Ángel mío, he aquí el bosque que se anuncia, la mora ya madura que estalla en el jilguero. Hágase tu mirada. Las hilanderas. Entro en el bosque con los brazos desnudos, sintiendo con la piel el roce de la sombra, latiendo por mis venas su humedad. La antigua libertad de andar en bicicleta giran en la memoria ruedas, ruecas que van hilando el tiempo tan rápido que no se ve detrás. Soy del bosque, soy bosque, soy relente en el acanto, en la tela de araña, en el helecho. La alegría de enredarme en el aire me canta por la boca del estómago. Me están saliendo alas en lo hondo, cantando cae en las hojas, todo lo azul me estalla en la cabeza. Un misterioso sol se filtra entre las ramas, va eligiendo las cosas. Las cuevas de la luz, un remolino de agua, las flores de una adelfa, un destello que ha dejado la lluvia en las rodadas. El humilde sendero deslumbra apariciones. Imposible andar con esta niña tan pequeña que va coleccionando hojas de otoño. Cantos rodados, cuarzos, piedras, 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 no le bastan las manos, no le sobran bolsillos. Cuando se tienen los ojos tan cerca de los pies, cada punto del suelo es infinito. Cuando se moja el musgo, huele a pulpa de tierra. Junto manos que muerden voraces, blandas bulbas. Vivir es devorar. La sombra quizá sea la cuarta hoja del trébol. Deseo hecho fantasma, suerte, sombra. Parece que vienen risas de allá abajo, madeja impenetrable de zarzas y lentiscos. Sonando baja el río, pulsándole a las piedras sus notas de cascada. Sí, son risas. Pasa lo mismo colnaya de sinutrias que no se ven. Sopla la brisa y lleva mil pelusas, semillas voladoras. El aire es una blonda de vilanos. Puedo sentir el bozo de la brisa buscando florecer en mis pestañas. Las bodas son, las bodas, son las bodas aéreas de los árboles. Me gusta estar a soles, cuando estoy tan absorta que de alguna manera no me siento. Entonces, cuando brilla el silencio, suena la soledad. Allí donde no pienso, en mí, es donde existo, en la acción de fluir. Fluir así, sin más, es el alma del juego. El río, el río de la vida es el que fluye así, sin más. Cruza el puente el niño con su bastón de caña, que va sonando contra la pasarela. Rítmico traqueteo, música de estacas. Canta el cuco y va soñando el niño con jonglas, con manglares, con aullidos de monos. Late su corazón con furia, como un batán se bate con el agua. Por debajo del agua, en las lagunas del tiempo, siguen en otro idioma las palabras. Al borde del camino, están pesando pájaros. Antes de anillarlos y volverlos al aire, hay que apuntar sus nombres. Gilgueros, petirrojos, herrerillos, y verles la salud soplando su plumón. Otros anilladores en bosques muy lejanos, quizá se los encuentren cuando emigren. El útero del bosque, o no, tampoco el río, ni era hoja la hoja, era sólo color pensado con las manos, palabra como música, deseo enhebrado a la carne, despacio, muy despacio, sólo era espacio. El río, el bosque, el río, el lienzo, y en el uso del tiempo, fina y fuerte, saliva de la seda, la memoria saliendo del ombligo de la infancia. ¡Gracias!